Bueno, bienvenidos todos. Ya más presentaciones. Vamos a comenzar con la introducción a la botánica marina. Bueno, ya mi nombre lo saben, soy Guillermo Lugo Romero, soy egresado de la Universidad de Córdoba. Esta tarde vamos a hablar sobre conceptos básicos de la botánica marina. Es un tema muy extenso, muy extenso, pero lo hemos resumido en esta horita para que captemos las ideas principales y obviamente consolidemos conceptos y todo que quede abierto al diálogo y al debate. Bueno, el contenido de esta presentación tiene como los conceptos básicos o generales de la botánica marina, el ambiente marino, la clasificación general de las algas marinas. Obviamente esto es muy general porque los sistemas de clasificación son gigantes y no duraríamos ni hoy ni mañana ni toda la semana hablando de los sistemas de clasificación. Por esta razón lo hice de la forma más sencilla. Obviamente ayudándome de citas bibliográficas y de mucho material muy condensado en las diferentes áreas de la ciencia biológica. Tenemos, vamos a hablar de la morfología, de la fisiología de las plantas, vamos a hablar durante toda la charla. Entonces no lo coloqué como un ítem. Los pastos marinos, vamos a hablar así sobre panerogamas marinas y como lo dijo nuestro anfitrión, vamos a hablar sobre la importancia biológica y económica tanto de algas como de pastos marinos y su aplicación, su importancia para el medio ambiente, para nuestro planeta y obviamente las oportunidades económicas que hay de sus productos, de sus derivados. Bueno, como toda charla de este tipo comenzamos entonces por el principio. Nuestro planeta tiene unos 4.600 millones de años y su desarrollo ha sido un proceso geológico larguísimo, ¿cierto? De ser una esfera de magma caliente fundido, duró casi mil años enfriándose. Por tal razón, en 3.600 millones de años nuestros mares primitivos germinaron las primeras especies vivientes. ¿Las primeras especies vivientes qué fueron? Todas las especies que nacieron aquí en estos mares primitivos, en este colapso, cierto, fueron las células bacterianas. Las células bacterianas. Las primeras células eran organismos prokaryotas, poseían una forma definida y un metabolismo eficaz para desarrollarse. Aparecieron como consecuencia de procesos de evolución bioquímica a partir de coacervados y protobiontes. Obviamente estamos citando a Opari, que es el que propone esta teoría del origen de la vida. Cuando esto sucedió, se produjo una explosión de vida en muy distintas formas. Organismos unicelulares llegaron a un nivel de organización pluricelular y desempeñaron papeles muy importantes en la historia biológica del planeta. Algunos de estos organismos, de estos primeros organismos, evolucionaron en seres más complejos. Unos siguieron, otros no los siguieron. Aquí Robert Brooker de Vanderbilt, de la Universidad de Vanderbilt, hace un mosaico de esa ramificación biológica en agar-agar, cierto, me pareció muy bonito mostrarlo. Algunos de estos seres, organismos, se desarrollaron y formaron las especies que hoy tenemos, pero otros no lo lograron. Dentro de todo este despertar de la vida nacieron los organismos más importantes para la subsistencia en nuestro planeta, que no solamente ayudaron a crear, no solamente ayudaron a crear la atmósfera, la cual nos protege y nos suministra el oxígeno que nos mantiene vivos, sino que también fueron responsables de la productividad primaria en todas las cadenas tróficas que se desarrollaron posteriormente. Estos organismos se consolidaron como componentes biológicos. En este caso nos estamos refiriendo a las algas marinas. ¿Cuáles fueron las que se desarrollaron y formaron las plantas superiores? Fueron las algas verdes o clorofícicas. Desarrollaron tejidos especializados y abandonaron el mar en algún momento de la historia de nuestro planeta. Algunas no volvieron, pero algunas regresaron y formaron lo que es hoy las panerógamas marinas o los pastos marinos. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las plantas que hay en nuestro medio terrestre son descendientes directos de estas primeras algas. Características de las algas. Bueno, aquí les estoy mostrando una caulepa centularioides. Esta planta la recopilé, la muestreamos en el Golfo de Morrosquillo en el año 2006. Certularioides, descrita por Gamelin, es una planta, una alga clorófita, muy bonita. Tienen, pues, ellas que tienen las algas, una gran variedad de representantes en los diferentes sistemas de organización. Existen algas unicelulares, coloniales, pluricelulares. Su medio, pues, por lo tal, es el acuático y un rasgo distintivo en todas ellas es el hecho de ser, en su mayoría, autótofa, fotosintética. Es decir, fabrican su propio alimento utilizando la luz solar. No tienen hojas, raíz y su anatomía es más simple si se compara con las plantas propiamente dichas. Sí, no producen semillas y presentan clorofila y otros pigmentos accesorios. Su coloración puede variar dependiendo de la presencia y ausencia de dichos pigmentos. Igual que las plantas terrestres producen oxígeno, incluso en mayor porcentaje que las plantas terrestres. Conforman el primer eslabón productivo en la pirámide alimenticia en los mares, lagos, ríos, y es por ello que son de vital importancia para el planeta. Vean que aquí ya estamos hablando de funcionalidad, de función, de lo que hacen ellos. ¿Qué es la botánica marina? Es el estudio de las plantas acuáticas, ¿cierto? Que vive en ambientes marinos, tanto en zonas abiertas como en zonas litorales, a lo largo de líneas de costa y de zonas intermariales. En algunas salobres, en algunos ambientes estuarinos. Es una rama de la biología marina y de la botánica. Esto lo define Dawes en 1998. Isco Jesús define a la fiscología, que es una disciplina de la botánica que se dedica al estudio científico de la sangre. Es bien que la fiscología es la ciencia que estudia la sangre. Aquí tenemos de Frickpick una imagen en donde vemos a Gardiela, a Gelidium, una gran cantidad de algas. El dibujo del artista fue muy representativo y tenemos algas clorófitas, verdes, falófitas, rodófitas, que ya más adelante vamos a describir. No se puede hablar de botánica marina sin hablar del ambiente marino. Bueno, aquí ya me estoy apoyando en Nassif Nalé, de 2008, quien describa el mar de la siguiente forma. Teóricamente las especies surgieron en los océanos y después emigraron hacia las aguas dulces. El mar es de suma importancia para todos los organismos vivos, ya que es la salacuna de todo animal que está ahora vivo sobre la tierra. Sin los océanos la vida no sería posible, pues más del 85% del oxígeno que respiramos es producido por el plantón vegetal que mora en los océanos. El mar es también fuente de energía biótica aprovechable por los seres humanos. Obviamente produce alimento, materia prima para muchas cosas. O sea, es vida, el mar es la vida misma. Regiones de la superficie marina. Nassif, el doctor Nassif, divide las regiones en el ambiente litoral, ambiente pelágico, ambiente enerítico y el ambiente océano. Estos primeros son importantes porque nuestros organismos de estudio viven aquí. El ambiente litoral es la región comprendida entre los límites de la marea alta y la marea baja. Su extensión y profundidad son variables, ya que las costas son irregulares. Es la región que marca la línea costera. Esta zona es rica en seres vivientes. Obviamente es una línea más pegadita a la línea costera. El ambiente pelágico se extiende desde esta zona, desde el ambiente litoral, desde la línea de marea baja hacia mar adentro. Su extensión es profundidad, es variable, obviamente, por la irregularidad del terreno. Y se subdivide en dos regiones importantes. El ambiente enerítico que está comprendido entre la línea de la marea baja y la terminación de la plataforma continental. Su extensión y profundidad, obviamente, son variables, pero generalmente es de 150 kilómetros mar adentro y unos 150 metros de profundidad. La vida se desenvuelve óptimamente en esta zona debido a que sus aguas son cálidas, tienen una gran cantidad de nutrientes y la mayoría de las plantas acuáticas multicelulares se desarrollan ahí de lo lindo. Un paraíso para las microalgas, para las macroalgas, para los animales. Esta zona es la más rica en seres vivientes. Por tal razón es de suma importancia. Después de esta zona encontramos las zonas oceánicas. Ahora, con la gráfica, vamos a ir desglosando. Se extiende desde la terminación de esta, del ambiente enerítico, de la plataforma continental hacia mar adentro. Al igual que el ambiente enerítico, su extensión y profundidad son variables. En profundidad del ambiente oceánico puede alcanzar hasta los 14.000 metros en la fosa oceánica. Ya de aquí, este ambiente oceánico es desde la plataforma continental hacia adentro. El doctor Nacif también nos hace una estratificación, una clasificación vertical del ambiente marino. Entonces, aquí nosotros vemos ya la clasificación no por extensión, no por irregularidad, sino por profundidad. La clasificación anterior estaba dada por la cercanía a la costa. Aquí lo vamos a hablar es de acuerdo a la profundidad, obviamente teniendo en cuenta el contorno de la costa. Entonces tenemos un ambiente eufótico que está determinado por la penetración de la luz, ¿cierto? Su límite inferior es donde la luz no incide más. Se subdivide en la siguiente zona. Ambiente epipelágico eufótico y ambiente fótico de transición. El primero, el eufótico, se extiende desde la superficie del mar hasta aproximadamente 100 metros. Está limitado por la penetración de la luz. Por tal razón, el ambiente epipelágico es el más rico en organismos productores, y fotosintetizadores, tanto unicelulares como multicelulares. En donde hay luz, prosperan los organismos que producen alimento y oxígeno, y consecuentemente los organismos consumidores contienen su alimento de los productores. Es aquí donde se dan unas cadenas tróficas increíbles, una dinámica entre especies maravillosa, y es una zona de vital importancia para la biología marina, para la botánica marina, para las interacciones entre especies. Entonces, si vamos bajando después de los 100 metros y nos encontramos al ambiente fótico de transición, la gente dirá, no, ya ahí ya no hay organismo. Sí hay organismo. Se encuentra entre el ambiente epipelágico, fótico, y el ambiente afótico. La luz pierde intensidad, obviamente, a medida que se penetran las aguas hasta 200 metros de profundidad, en donde definitivamente toda la luz ya ha sido absorbida por el agua. En este ambiente, la cantidad de productores es encigua, es poca, aunque aún existen organismos fotosintetizadores. La mayoría de los peces que se encuentran aquí, los organismos que se encuentran aquí, son carnívoros. Entonces, aquí vemos la gráfica del doctor Nassif, en donde tenemos la clasificación superficial, ¿cierto? Entonces, tenemos la zona supralitoral, el ambiente enerítico, el ambiente oceánico, aquí está la plataforma continental, a medida que nos vamos alejando de la zona, de la zona supralitoral, nos vamos adentrando hacia el ambiente oceánico. Obviamente, la zona que nos interesa, o bueno, la zona de estudio de las algas es esta, el ambiente enerítico. Si nosotros hacemos una estratificación y hacemos una clasificación vertical, entonces encontramos el ambiente epipelágico, el ambiente, perdón, el ambiente eufótico y el ambiente afótico. Aquí en este ambiente afótico ya no encontraremos organismos fotosintetizadores, ¿cierto? Sino que lo encontraremos en el ambiente eufótico donde está la luz. Esta zona que está aquí es la zona de transición. Después de los 100 metros, ¿cierto? Es donde ya la luz empieza a desaparecer, a ser absorbida esas longitudes de onda por la columna de agua y obviamente ya aquí empieza a desaparecer todos los organismos fotosintetizadores. Si ustedes se dan cuenta, esta zona es una pequeña franja y esta pequeña franja donde están todas estas algas y todo este interesante sistema ecológico es susceptible a cambios de temperatura. Obviamente por ello todo lo que está ocurriendo hoy en día, todo ese calentamiento global repercute directamente en esta estrecha franja por tal razón tenemos que ser muy conscientes de lo que está ocurriendo. Bueno, el ambiente afótico se caracteriza por la carencia de luz y se subdivide en los siguientes ambientes. El ambiente mesopelágico, el ambiente batipelágico, el ambiente avisopelágico y el ambiente bentónico. Obviamente aquí lo estamos viendo. A medida que vamos bajando, ¿cierto? A medida que vamos bajando, nos vamos encontrando esos ambientes epipelágicos, mesopelágicos, batipelágicos y el avisopelágico. ¿Cierto? Se preguntarán ustedes, acá en la zona visal, ¿se encuentran animales? Claro que sí se encuentran animales de todo tipo. Los que buscaron se metieron por primera vez a la fosa de las marianas y encontraron organismos. Obviamente nuestro planeta tiene un sinfín de secretos por descubrir. Bueno, clasificación general de las algas marinas, como les dije anteriormente, seré lo más, haré un resumen lo más sencillo para abordar estos temas y tomaré unos grupos importantes y describiré como un ejemplo. La variedad morfológica de las algas es evidente. Existen cerca de 30.000 especies conocidas de todos los tamaños, desde las unicelulares hasta algas de gran tamaño. La mayoría están clasificadas en el reino plantal ya que utilizan la fotosíntesis para obtener energía del sol. Sin embargo, algunas no encajan en este medio y hay una pelea hoy actual, una discusión entre taxónomos y obviamente esto se está tomando desde el lado biomolecular de ADN porque los cladogramas a veces han quedado descontextualizados porque cada día aparecen nuevas por las nuevas herramientas tecnológicas aparecen nuevas evidencias y obviamente estos sistemas de clasificación se replantean. La mayoría están clasificadas en el reino plantae pero hay algunas que no encajan en esas características. Obviamente se clasifica entonces dentro del reino protista. Algunas, la mayoría de estas son unicelulares. Aunque la mayor parte de las algas son microscópicas, también las hay de gran tamaño y hay un gran número de especies macroscópicas. Estas son unas algas que recolecté en el año 2006, Gracilaria cilíndrica y Gracilaria damaecornis. Estas las recolecté en el Golfo de Morroquillo en una zona que se llama Punta Bolívar en el año 2006. Apoyándome con un diagrama de Mauluzioni, un trabajo propio del doctor Mauluzioni que está montado en este enlace. Me gustó el cladograma que hace. Obviamente las teorías dicen que las primeras algas nacen como la asociación de una cianobacteria y un protozoo biflagelado. Aplicando la teoría de la endosimbiosis, esa cianobacteria entraría dentro del protozoo y obviamente crearía una estructura totalmente distinta que serían las algas. Entonces nos vamos desde que desde este tronco evolutivo y nos encontramos a las cianidoficias, ¿cierto? A las cianobacterias, aquí le dice cianidoficias, las cromófitas, las algas rojas, las glaucofitas, ¿cierto? Y luego llegamos a las algas que encontramos a las clorófitas y de ahí que se desencadena la evolución que nos llevó a estas plantas terrestres y toda esa variedad maravillosa que tenemos hoy en día, ¿verdad? Nosotros nos vamos a enfocar en esta planta, nos vamos a enfocar, vamos a ver, nos vamos a enfocar en esto y vamos a ver los representantes, vamos a ver los representantes más distintivos de esta zona. Tipos de algas, las algas se pueden clasificar en dos grandes grupos, pues sería sencillo, ¿verdad? Las microalgas o algas unicelulares y las macroalgas o algas multicelulares. Las microalgas podemos encontrar a las crisofrificias, las doradas, las santófitas o algas verde, verde, amarillas, las dinófitas, los dinoflagelados, las basilari, las diatomeas, vacilariocitas, ¿cierto? Y luego encontraremos las macroalgas, las algas verdes o clorófitas, las rodófitas y las pavófitas o algas pardas. Vamos a definirla y vamos a ver sus características. Crisofrificias o algas doradas son en su mayoría autótrofas y suelen vivir en lagos y lagunas de agua dulce. Aunque también cuentan con especies marinas, generalmente se presentan como formas unicelulares flageladas que forman colones. Santófitas o algas verdamarillentas son más de 600 especies de algas, suelen encontrarse en agua dulce, sobre todo en pantanos formando pequeñas colones. Tenemos a las denófitas. Este tipo de algas poseen dos flagelos localizadas entre dos hendiduras surcales entre las placas, entre placas, ¿cierto? Como una armadura, ¿verdad? De entre ellas casi la mitad son fotosintéticos o milzotropas. Tienen otro sistema de nutrición, pero muchas otras viven mediante una reacción simbiótica, ya que han hecho asociaciones con hongos e incluso con otros tipos de algas para sobrevivir. También son conocidas por contaminar las aguas bajo las determinadas condiciones. Estos son fenómenos de marea roja y obviamente que afectan a los peces, a los seres humanos. Cuando se remueve todo el vento se presentan esos fenómenos. vacilariófitos o diatomeas. En su mayoría crecen en agua dulce y salada e incluso sobre la tierra húmeda. En el mar suelen localizarse en las regiones con bajas temperaturas, obviamente de forma libre. Esta especie de algas junto con los dinos flagelados son los principales constituyentes del fitoplancto. Obviamente son la base de la cadena alimenticia marina. Hablando de macroalgas, entonces tenemos a las clorófitas ya dijimos que de aquí, de estas clorófitas es donde derivamos, se deriva evolutivamente toda, toda esa, esa variedad de especies que conquistaron el medio terrestre. Pertenecen a este grupo, contienen una clorofila, ¿cierto? Almacenan sustancias de reserva como el almidón. Se le conoce como algas verdes y cuentan con especies tanto unicelulares como pluricelulares. De mismo modo comparten hábitat de agua dulce y hábitat marino gracias a su buena capacidad de adaptación. Las algas rojas son las rodófitas. Conforme a este grupo como algas rojas o rodófitas, realizan funciones fotosintéticas, contienen clorofila A y D, ¿cierto? Además de otros pigmentos accesorios. Estos pigmentos son importantes porque se utilizan mucho en la elaboración de productos. Son arcovilines y carotenoides. En este grupo se encuentran más de 6.000 especies cada vez todas marinas y principalmente en una más de 130 metros de profundidad. Las rodófitas se utilizan como alimento y muchas de sus variedades también se utilizan para fabricar el agar-agar. Más adelante vamos a ver ese producto para qué sirve. Tenemos las algas pardas o faeofitas. Conodadas como pardas son propias de ecosistemas marinos teniendo como preferencia las costas rojos. Generalmente se presentan como forma flotante totalmente libre. Presentan clorofila A y C así como también se caracterizan por tener fucosantina. Esta fucosantina es importante porque la utilizan mucho para hacer medicamentos. Más adelante vamos a ver eso. Morfología obviamente tenemos una gran edad. Si coger esta página tiene unas imágenes libres esta me llamó mucho la atención en donde vemos la variedad y la forma en que se muestran en algunas plantas unas algas cloróficas. Aquí tenemos dos indicaciones de ovión divergencia. esta es una de la clase de crisófico crisófico y nos vamos aquí es esta familia o algas dorados viven en lagos lagos y así se ven a microscopio. aquí tenemos bouchería bouchería de candor cierto 1801 y es de la clase santófita esta la conocemos obviamente la vemos en los lagos en los lagos en los arroyos pertenece a este grupo santófitas o algas verdes tenemos la clase dinófita obviamente mire este famoso ceratio ceratio como pueden ver los dinoflagelados tienen un flagelo y tienen una armadura cierto una pared celular una pared celular bien bien apetrechada que le permite a él defenderse de otros organismos que puedan depredarlo y tenemos a las basiliari o fitas o las diatomeas esta imagen es del doctor Gordon Taylor una imagen libre de la universidad de group este es el último representante que coloque mi lista cierto en esta lista las diatométicas es esta parte ahora vamos a ver las macroalgas escogí un representante cierto por grupo cierto que si no no alcanzamos hoy rodófita tenemos a la urencia obtusa descrita por pulso larga roja cierto y tenemos el brotamio así se ven las rodófitas ya dijimos que de aquí se traen unas sustancias importantes para la industria tenemos una bueno esta foto esta foto es mía del año 2006 esta se encontró en el golfo de morroquillo y es también esta foto es mía también en el 2006 este caulerpa centurario y de allá del golfo morroquillo esta foto no es mía es de de lau de lau center sí esta imagen es de la caulerpa centurario y de un representante milita y en se rodó vamos a avanzar algas pardas estas se encuentran también en el caribe cordobés colombiano paeofita ¿cierto? aquí tenemos dictiota dicótonua esta es obtenida esta imagen no es mía es un cortesía de body system esta planta se utiliza mucho en la industria para atracción de productos para la la industria alimenticia y para la industria farmacéutica acá tenemos otro ejemplo de algas pardas tenemos padina ¿cierto? este es padina también hay en el caribe cordobés es otro representante de la clase faeofita y obviamente aquí completamos completamos los tres las tres clases rodófita ¿cierto? clorófita y faeófita las algas pardas esta parte entonces ya corresponde a los pastos marinos obviamente me tendré que devolver cuando estemos hablando de productos voy a tener que devolverme a algas para hablar sobre la aplicación de ellas en la industria farmacológica y en la industria terapéutica en la industria de la alimentación vamos a hablar sobre sus dos representantes los pastos marinos que obviamente no son tan trascendentales y tan variados como las algas pero sí registran una especial importancia como ecosistema marino porque las a la cuna de los animales este pasto marino en Colombia se está acabando obviamente por la erosión por la subida de nivel del mar por el calentamiento global por la contaminación y es un motivo de tristeza de que estas especies desaparezcan vamos a hablar muy someramente de ellos y vamos a hacer una síntesis al final el pasto marino está conformado por plantas vasculares como lo dijimos anteriormente como plantas vasculares ellos salieron del medio marino volvieron a la parte terrestre pero ya con las adaptaciones que habían tenido cuando conquistaron el medio terrestre el pasto marino está conformado por plantas vasculares muy similares a las plantas terrestres que viven y cumplen su ciclo de vidas sumergidas en medios acuáticos salobres como bahías y estuarios en los cuales estas forman verdaderos prados sumergidos los cuales agrupan gran cantidad de individuos que llegan a estos en busca de refugio o alimento esto lo plantea lewis y hollywood en el 82 este trabajo está en días y otros en el 2003 una publicación de limbe mar estas plantas hacen parte de un grupo de agioespermas que progresivamente abandonaron el medio terrestre pasando por el dulce acuícola y luego al estuarino hasta llegar al mar esto lo plantea Hartock en el 70 obviamente en la misma obra que cité anteriormente se pueden hablar de unas 57 especies no son muchas de antófitas marinas agrupadas en 12 géneros y dos familias Colocita Daus de 1986 más una especie de género adicional la familia Rupia Marítima de hábitos eurialinos que oscilan desde las aguas dulces a las marinas esto se encuentra en Shore y otros en el 2001 con un largo recorrido a través del tiempo y el espacio la naturaleza ha dotado a estas plantas con adaptaciones particulares estas si tienen raíz estas si tienen hojas estas si producen flores y producen semillas no todas pues estas plantas con adaptaciones particulares como son la capacidad de no solo absorber nutrientes a través de sus raíces sino a través de sus hojas esto lo dice trough trough en 1981 en un trabajo de días y otros en el 2003 estas fotos son del INVEMAR del instituto de investigaciones marinas de José Benito vive de Andrés Colombia estas imágenes son del INVEMAR estas son algunas familias y su caracterización su distribución tenemos la familia hidrocaritácea tenemos a los géneros ealus alófila alófila y talasia de distribución circuntrapecal las últimas dos alófila y talasia alófila y talasia se encuentran a nivel mundial ealus y alófila bailoen en el pacífico occidental de Australia y el Mediterráneo y tenemos otra familia que es la potamógen ácea ahí tenemos a iobis halodule y siringodium la primera únicamente en Australia las otras de distribución circuntropical este siringodium lo hay también en nuestro caribe cordobés aquí tenemos unas especies alófila bailoen alófila de stifian halodule esta es talasia halodule esta es talasia de estudia y este siringodium que es como un filamento largo estas imágenes son mías de 2006 aquí describo yo a la talasia de estudia aquí también tenemos una imagen que publiqué en el año 2012 sobre la forma la la parte fotosintética la biomasa en pie la biomasa rizoidal y las partes de la talasia de estudia esta es la clasificación según Daunt de 1986 obviamente aquí está la talasia de estudia que también es una especie para tener en cuenta en esta conferencia que si bien no es tan trascendental como las algias con tanta variedad si registra especial importancia porque han habido unos estudios que demuestran que tiene unos potenciales químicos interesantes para la industria médica bueno importancia biológica y económica el agar es una sustancia derivada de la carragenina que es un polisacarido sin ramificaciones obtenido de la pared celular de varias especies de las algas de los géneros Gelidium entre otros ¿qué es esto? es una sustancia nutritiva obviamente en Asia la utilizan mucho en diversidad de productos en los laboratorios la utilizamos como para hacer medios de cultivo medios de cultivo obviamente hacemos sustancias nutritivas para que crezca ahí la bacteria de estudio en confitería y en repostería se está utilizando mucho para hacer postres para aquellas personas que no toleran el gluten obviamente es una industria de miles de millones de dólares que no se ve mucho en Latinoamérica pero en Asia y en otros mercados europeos y el asiático hay muchos de estos tipos de productos que obviamente hacen parte de una gran industria cabe recordar que es una buena fuente nutritiva tiene una gran cantidad de proteína y es una fuente bastante importante en la alimentación la habíamos hablado de fucoidán obviamente esta palabra la utilizan mucho los asiáticos para referirse a un compuesto cierto que se encuentra en las algas marinas en las algas pardas es un compuesto de monosacáridos como la glucosa la silosa el ácido húrico y la galactosa lo han utilizado de manera milenaria desde hace muchos años en China en todo el sudeste asiático y Japón para tratar varios tipos de cáncer se ha demostrado que este este compuesto químico cierto esta cadena esta cadena tiene propiedad anticancerígena y obviamente reduce el tamaño de los de los de los de los tumores los tumores cancerígenos obviamente es motivo de estudio ya habrán otras personas que se dedicarán a ello pero si cabe mencionarlo importancia biológica y económica de las algas tenemos el alga nori el guacame la espirulina que es este producto es extraído de la de la artrospira que es una cianobacteria y obviamente todo se utiliza en la alimentación nuevamente les digo se produce más que todo esta industria en Asia esta esta ganoril la utilizan para hacer los rolls de 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 sushi obviamente para adicionarlo al arroz y a otras otros alimentos y obviamente es una buena fuente de nutrientes guacame también se utiliza se come y la espirulina que se maneja a través de comprimidos obviamente es una una un producto que tiene mucha proteína mucha proteína y todas estas personas que van a los gimnasios que quieren tener un suplemento vitamínico que le sirva para 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 tonalizar para estar bien nutrido obviamente lo utiliza les dije que el pasto marino también tenía una gran importancia biológica y económica mire el pasto de tortuga y el pasto de los manatí obviamente aquí aquí vemos organismos de gran tamaño pastando sobre los los praderas de de talasia de siringodium y obviamente la importancia biológica de estas praderas es inimaginable si desaparecen obviamente sería un gran agente que afectaría un gran problema que afectaría a estas especies importancia biológica y económica de la talasia de estudiant una planta marina con potencialidades de uso terapéutico estamos hablando de esta les dije que íbamos a hablar de cada una verdad mire talasia de estudiant a esta planta unos investigadores en Cuba la doctora Liani de la Torre Núñez la doctora y Dania Rodeiro Guerra el doctor Roberto Méndez Soto y la doctora Dalmi Pérez Carrasco han hablado sobre un estudio que tiene que ver con esta planta dicen que es una fuente útil aún no explorada lo suficiente son los organismos marinos que al evolucionar y vivir en condiciones ecológicas únicas y como resultado de su gran diversidad taxonómica y equivalencia con las encontradas hasta el presente en estos últimos perdón pues vamos a repetir aquí y como resultado de una gran diversidad taxonómica en relación con la de los organismos terrestres pueden sintetizar moléculas que no tienen equivalencia con las encontradas hasta el presente en estos últimos eso puede derivar en la obtención de estructuras químicas novedosas con efectos farmacológicos sui generis tal es el caso de la fanerogama marina talasia textudina de esta planta se ha obtenido un extractor rico en estructuras polifenólicas con potenciales de uso terapéutico asociado a gran variedad de efectos beneficiosos que le han descrito en los estudios realizados hasta el momento como son sus propiedades antiinflamatorias citoprotectoras antioxidantes y neuroprotectoras lo cual hace de este nuevo producto en desarrollo un posible fitofármaco que yo tengo más o menos conocimiento de que es un componente que se llama talasin en una universidad de Estados Unidos en la Florida lo han extraído y se está aplicando en terapia oncológica esto obviamente es extraído de la talasia que estoy como podemos ver no solamente estos organismos tienen una gran ideológica obviamente porque generan el alimento son la base de la cadena alimenticia los otros organismos no podrían vivir sin ellos la naturaleza también es tan bondadosa que ha depositado en ellos sustancias que son sumamente benéficas para la salud para la nutrición y que las podemos aprovechar de una forma sustentable es por ello que una de las de las de los objetivos que yo tengo con esta charla es que nosotros no solamente miremos hacia los mares porque hay una gran despensa alimenticia y hay una grande riqueza allí sino que es un no es un componente biológico que no sea no deje de ser susceptible a variaciones de temperatura y variaciones químicas de salinidad o afecciones por agentes tensores de naturaleza antrópica hay que prestarle mucha atención a nuestros mares a nuestras plantas marinas porque en ellas está el futuro y obviamente no estamos en una buena disposición como sociedad como 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 género humano como especie humana de de como de tenerlas muy presentes siempre nosotros es como de la línea costera para arriba y el mar lo utilizamos como para pasar vacaciones y obviamente allí debajo hay una gran cantidad de riqueza e importancia a nivel biológico económico ambiental bueno hemos llegado al final de esta charla yo muchas gracias por 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 la atención prestada no sé si 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 me cedí en el tiempo no sé qué dice nuestro 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 anfitrión